¿Qué es la protección contra incendios en el hogar? Estos cinco puntos engloban la vía de supervivencia de incendios. Todo esto se basa en una documentación realizada por la Asociación Técnica Profesional de Bomberos y la Fundación MAFRE. En primer lugar, vamos a tener en cuenta la prevención. Es muy importante entender la prevención y cómo ha influido para reducir la severidad de todo lo que nos pasa, todos los incendios y todos los siniestros que tenemos. Estas labores de prevención nos permiten apuntar hacia donde nos interesa, tomar las medidas adecuadas. Han computado más de 100.000 siniestros, de los cuales 28.000 fueron en edificaciones y de esos 15.000 fueron en viviendas. Sin embargo, el 78% de los fallecidos en incendios y supervivencias en España en 2018 fueron en viviendas. Por lo tanto, tenemos que hacer hincapié especial en el tema de las viviendas. Como podéis ver aquí, hay un descenso claro de los fallecidos debido principalmente a todas esas medidas de prevención desde los 80 hasta ahora, con muchísimos más riesgos y, sin embargo, cada vez hay menos fallecidos. Una de las conclusiones que saca el estudio es que la pérdida de capacidades motoras y las costumbres de personas mayores provocan que más de un 40% de los fallecidos en incendios fueran mayores. Que puedes ver claramente cómo, según va aumentando la edad, hay un número de fallecidos mayor. Igual que los fallecidos por intoxicación, se ha visto reducido en porcentaje. Tradicionalmente se ha hablado de que el 95% de los fallecidos en un incendio fallecen por intoxicación. Sin embargo, gracias a las labores de prevención que se han hecho, hemos conseguido reducir esos fallecidos por intoxicación a solo un 70%. Mientras fallecidos por quemaduras, poco más del 25%. Todo esto es debido a todas las labores de prevención, los materiales que se utilizan y todas las medidas que se toman de ventilación, normativa, para mejorar la seguridad contra incendios en las viviendas. ¿Dónde se produce un incendio? En esta tabla podéis ver el origen del incendio que ha producido fallecidos. De esos 96 fallecidos en viviendas, 32 fueron en dormitorios, en salones. 21 en dormitorios y 5 en cocinas. Luego hay un número residual. Hay 33 que no se sabe de dónde se originó el incendio. Entonces, si nos fijamos en el porcentaje del que conocemos el origen, la mitad de los fallecidos fueron por un incendio producido en el salón. Una tercera parte producido en el dormitorio y solo un 8% en cocina. Sin embargo, hay una peculiaridad. Se producen más incendios en cocina. Sin embargo, allí fallece menos gente con incendios producidos ahí. Y eso es porque la gente es consciente de lo que está pasando. Tú estás cocinando, se produce un incendio en la cocina y lo puedes controlar y si ves que no lo puedes controlar, huyes. Y entonces no mueres. Sin embargo, si estás en el salón y estás echándote una siesta y se produce un incendio, no eres capaz de reaccionar y entonces puedes fallecer. Lo mismo pasa en los dormitorios. Para eso, detección precoz. Instalamos detectores. Existen muchos detectores de incendios que permiten hacer eso, que nosotros seamos conscientes de lo que está pasando. Pueden ser ubicados en un concentrador de alarma, como se ponen en los centros comerciales, en muchos sitios así, o incluso a través de sistemas de domótica, o totalmente autónomos. Un detector lo pones en el techo de la cocina y ya te está haciendo mucha función. O en el techo del salón, ya vas decidiendo. Para eso se hace esta labor de estudio de dónde se producen los incendios. Dependiendo del tipo de riesgo que tenemos que proteger, hay diferentes tipos de detectores. Por supuesto, un detector de llama no lo vamos a poner en un sitio donde haya una cocina de gas, porque esa cocina de gas ya produce llama. Porque en el momento en que encendiésemos la cocina, nos estaría dando un alarma. Entonces, se va ajustando. Hay que estudiar qué detector vamos a poner en cada sitio. Normalmente, en cocinas y en viviendas se le ponen detectores de humo. Y luego hay otro tipo de detector, que es el de monóxido de gas. Por intoxicación, mueren muchísimas personas. Entonces, vamos a hacer una consideración especial de ese tipo de detector. Como he dicho antes, tenemos que estudiar la actividad. Y los lugares prioritarios, según hemos visto, por los fallecidos son la cocina, por ser el sitio donde se producen más incendios. Y el salón, por ser el sitio que conlleva más fallecidos en los incendios. Los detectores de monóxido de carbono se van a poner en el sitio donde haya aparatos que quemen combustible. Por ejemplo, si tenemos una caldera de gas, es interesante poner un detector de humóxido cerca. Se sitúan preferentemente en el techo a menos de 30 centímetros de la pared, por cuestiones de la distribución del gas. Porque el monóxido de carbono tiene la misma densidad que el aire aproximadamente. Entonces, se distribuye de manera homogénea. Y se ha estudiado que ese es un sitio ideal. Si, por alguna razón, queremos poner un detector en un sitio donde no haya, vamos a poner a la altura donde se respira. Por ejemplo, si ponemos un detector de monóxido de carbono en un dormitorio, lo vamos a poner a la altura del cabecero. No lo vamos a poner muy alto porque, por la distribución, puede detectarlo demasiado tarde. Cuando a nosotros ya nos ha podido afectar la intoxicación del monóxido de carbono. ¿Qué hacemos cuando ya se produce un incendio? Evolvamos la situación e intentamos no asumir riesgos. Como he dicho, el 34% de los fallecidos en incendio y explosiones no fueron debidas al fuego. Fueron debidas a otras causas, ya sea intoxicación, aplastamientos y otras situaciones. Principalmente por intoxicación. Más de un 70%. Y el monóxido de carbono, del que hemos hablado, es el principal asesino. Porque tiene la capacidad de la hemoglobina, es más afín al monóxido de carbono que al oxígeno. Entonces, nosotros cuando estamos expuestos al monóxido de carbono, nuestra hemoglobina empieza a transportar monóxido de carbono en vez de oxígeno. Y es además una intoxicación que puede producir fallecidos a posteriori, incluso horas después. Por eso es importante, después de haber estado expuesto a un fuego, ir a un centro médico para que nos examinen y ver en qué condiciones está nuestro organismo. Es importante tener en cuenta que el fuego progresa muy rápido. Como he dicho, las medidas de prevención han hecho que la progresión sea un poco más lenta. Pero tenemos que tener en cuenta que no sabemos cómo va a progresar. Si las piedras de escape tienen humo, lo mejor es compartimentar, intentar evitar que el humo pueda avanzar y que el calor pueda avanzar. Y buscamos una manera de hacernos visibles desde el exterior a ser posible, por una ventana o algo. Si nos vemos acorralados, nos tenemos que alejar del humo, porque el humo es tóxico. Y además puede llegarse a encontrar temperaturalmente, está compuesto de aire, pero lo que hay en más oscuro son partículas de combustible sin quemar. Incluso hay situaciones de incendio que se provocan cuando esas partículas empiezan a arder. Y se produce una reacción en cadena y toda la capa de humo empieza a arder de golpe. Son situaciones muy peligrosas que se pueden producir en incendios en edificación. Vamos a ver un vídeo de lo rápido que puede progresar un fuego. Vamos a ver un vídeo de la capa de humo. Como habéis visto, esto es una situación extrema, pero en 20-30 segundos la situación donde estaba ese árbol de Navidad era totalmente inhabitable. Nadie puede estar en esas condiciones. Por lo tanto, no nos demoramos cogiendo nada ni nada. Nos vamos a... nos escapamos. Nos ponemos a salvo y pedimos ayuda. Si podemos pedir ayuda mientras nos ponemos a salvo, para eso están los móviles. Entonces, siguiendo las vías de supervivencia de incendio, es lo que tenemos que hacer ahora. Como he dicho, si el humo no nos permite salir, usamos las puertas como barrera, porque son una medida que nos protege muchísimo. Mucho más de lo que parece. Ahora lo vais a poder compro. Bueno, chicos, la importancia de cerrar las puertas. Mirad cómo está todo. La importancia de cerrar las puertas en un fuego. Esta puerta estaba abierta también, mira. Esta puerta estaba abierta. Baño. Todo negro, ¿lo veis? Cocina. Cocina la cocina. Todo, ¿eh? Esta puerta está cerrada. Todo. Claro. Y atentos ahora. Aquí es donde estaba el hombre. Aquí es donde estaba el hombre. Con la puerta cerrada. Una puerta de madera, simplemente. Mirad. Como habéis podido comprobar, esos bomberos, a pesar de estar en una situación con el fuego extinguido, sí que no son equipos de respiración. Porque sigue habiendo gases que pueden ser tóxicos. Entonces, siempre, por eso hay que evitar volver a entrar. Ahora lo vamos a seguir hablando. ¿Qué hacemos en el momento que los servicios de emergencia? Lo que tenemos que hacer es avistar a los servicios de emergencia. Asegurarnos de que el aviso les llega, además. El teléfono de emergencia, el 112, o si el 112, o si estamos en una instalación que tiene pulsadores de alarma, en un centro comercial, nosotros pulsamos y nos protegemos. Hay que intentar mantener la calma. Para poder dar la mayor información y lo más fiable posible a los servicios de emergencia. Y, además, así también vamos a tomar decisiones más adecuadas y nos podemos proteger más. Ya llegan los servicios de emergencia. ¿Qué hacemos? Pues, a la llegada del servicio de emergencia tenemos que darles toda la información, lo más precioso posible. Hay que evitar interpecer sus actuaciones. Normalmente, siempre va a haber alguien al que podamos acercarnos. Incluso alguien que va buscando información. En nuestro caso, aquí en las instalaciones militares, hay una persona que es responsable, que da información. Pero en los entornos no civiles, normalmente eso no pasa. Entonces, tenemos que ser nosotros los que proactivamente busquemos a policías, a bomberos, y les demos la información lo más precisa posible. Si hay alguien encerrado dentro del edificio, si se han cortado el gas o alguna cosa. Toda la información que queramos que pueda ser posible, que les pueda ayudar. Y no volvemos a entrar al edificio. Como hemos visto, los bomberos acceden a un edificio que está el fuego extinguido con el equipo de respiración. Si el fuego no está extinguido, es una locura volver a entrar. Eso puede ralentizar el rescate de personas que puedan haber dentro. Porque si yo entro y no estoy debidamente protegido, lo que va a pasar es que puedo caer inconsciente debido a la intoxicación con el humo. Entonces, los bomberos, cuando entren detrás de mí, van a encontrarse primero conmigo y me tienen que sacar. Antes de poder seguir rescatando y recorriendo el edificio y tomando acciones contra el fuego. Eso va a dificultar mucho su trabajo. Por lo tanto, nunca se entra en un edificio que ha tenido un incendio o que está en un incendio, si no es con la supervisión de los servicios de emergencia. Ya hemos acabado con la vía de supervivencia de incendio y ahora vamos a ver los sistemas de alarma y señalización. Los sistemas suelen estar asociados a sistemas de alarma, señales de evacuación y señales luminosas. Vais a oír el sonido de un detector de incendios. Este es el test del detector de monóxido de carbono y humo que tengo yo en mi cocina. Ves que es un sonido muy penetrante y que es muy difícil que alguien esté despierto con ese sonido sonendo alrededor. Esa es la función que tiene. Asegurarnos de que toda la gente que esté cerca sea consciente de que está pasando algo y que puedas ir a revisarlo y si ves que hay algo que no puedas controlar, te marches. También existen señalizaciones de ubicación en los sistemas contra incendios. Extintores, pulsadores, vías de evacuación, otras prohibiciones y obligaciones y riesgos. Las señalizaciones que están reguladas por normativa y nos identifican las de color rojo como los medios contra incendios y las de color verde, las vías de evacuación. Eso normalmente no se ve en edificios antiguos, pero sí se empieza a ver ya más domicilios más modernos y desde luego lo vamos a ver constantemente, centros comerciales, edificios de empresas y nos puede ayudar. Aquí veis por un lado las señalizaciones en color rojo y por otro las señalizaciones en color verde. Luego los extintores, equipos contra incendios. Cada extintor está preparado para un tipo de fuego. Hay un extintor ideal. A nivel doméstico, los extintores de polvo van a cubrir cualquier situación en la que nos encontremos. También se están empezando a incorporar otros tipos de extintores como los de agua de alta eficacia. Aunque si no sabemos que hay un incendio, da igual que tengamos un extintor. Por eso hago más hincapié en los extintores. Los fuegos de categoría F, de aceite de cocina, se tienen que apagar tapando. Nosotros apagamos el fuego, quitamos la sartén que está ardiendo del fuego o algo así y las tapamos. Nunca, nunca con agua. Vais a ver un pequeño vídeo de lo peligroso que es. Yo no querría estar en esa cocina porque lo que he usado es un vaso de agua. No he usado nada más. Ahora ya vamos a usar el extintor porque hay un fuego y tenemos que usar el extintor. Pues nos tenemos primero que asegurarnos una idea de escape. Tenemos que hacer todo lo posible por evitar quedarnos encerrados por el fuego. O sea, si nos vamos a quedar encerrados por el fuego, pasamos del extintor y nos vamos. Antes de ir al lugar del incendio, probamos el extintor. Si nosotros, en nuestra casa, salimos y hay un extintor en el descansillo, ahí mismo lo probamos. Porque si no funciona, no merece la pena volver a entrar, a exponernos al fuego y no puede hacer nada. Una vez que ya estamos cerca del fuego y lo hemos probado, dirigimos el chorro del agente extintor a la base de las llamas. Si las llamas tienen dos metros de ardiendo o un sofá, no es necesario darle al techo. No sirve de nada darle al techo, hay que darle al sofá, que es donde se está produciendo el fuego. Y luego, una vez que hayamos acabado, ya sea porque se ha acabado el extintor o porque hemos conseguido extinguir el fuego, nos retiramos sin darle espalda al foco del incendio. Porque puede producirse un reinicio, no lo sabemos. Si hay varias personas y varios extintores, es mejor que todos disparen a la vez. Si lo hacemos secuencialmente, tenemos una capacidad más limitada. Entonces, es mejor que si hay tres extintores y tres personas, pues cada persona con un extintor y todos dando caña a la vez. Luego, si se acaba el extintor y no lo hemos conseguido apagar, seguro que un extintor no lo habríamos conseguido. Estos son extintores típicos que nos vamos a encontrar. Extintores con un manómetro, lo que hacemos es, tiramos de la anilla de seguridad y apretando la maneta, con la manguera podemos dirigir el chorro del agente extintor a la base de las llamas. Todo eso por normativa está explicado en el propio extintor. Si los nervios no pueden, pues podemos mirar el extintor a ver cómo se hace. Otro tipo de extintor que vamos a encontrar es el de CO2. Este extintor se va a encontrar cerca de cuadros eléctricos, sitios donde hay un riesgo eléctrico. De que el fuego se produzca en presencia de electricidad. Normalmente no va a haber problemas porque los extintores de polvo tienen una tolerancia de 30-40.000 voltios de excepción de la electricidad. Pero de todas maneras los vamos a seguir encontrando. Estos lo que hacen es inundar la zona donde está el fuego y lo sofocan. Como peculiaridad, no tienen manómetro y no debemos tocar nada más que las zonas que se ven habilitadas para ello. Si ves la lanza ahí, tiene una empuñadura que es por donde tenemos que agarrar esa lanza. En la otra que tiene una bocina, simplemente agarrando por la maneta podemos echarle el agente extintor. No asustarse que estos extintores generan mucha electricidad estética cuando se usan. No nos está dando una corriente eléctrica. Y luego tenemos los extintores de polvo sin manómetro. Esos extintores, por ejemplo, son los que se generalizaron mucho en Renfe. Tienen muchos extintores de este tipo. En este, el agente impulsor y el agente extintor están separados. Uno está en una botella, ya sea fuera, como en el que vemos que tiene un volante, o el que tiene un pulsador, que tiene un botellín dentro. Lo que hacemos es quitar los precintos y en el del volante girar o en el otro dar al pulsador. Con eso se va a notar además un cambio, porque se va a oír como empieza a entrar el gas y empieza a funcionar. Luego este, en vez de tener la maneta en la cabeza del extintor, lo tiene en la punta de la manguera. Y ahora vamos a ver una recomendación de incendio en vivienda. Una recopilación de un poco de qué habría que hacerse un incendio en vivienda. El otro día pasó algo que cambió en nuestras vidas. En mi casa hubo un incendio. Ana, mi vecina que vive en el tercero, fue la primera en darse cuenta, a través de su ventana, que un humo negro subía desde mi casa. Ana sabía que en caso de incendio siempre hay que avisar al 112, así que llamó inmediatamente para que fuesen los bomberos. Lo que había pasado, era que mi padre al ir al baño para ayudarme a peinarme, se había olvidado la sartén en el fuego. En pocos minutos, la sartén se puso a arder. Al no haber un detector de humo, nos dimos cuenta demasiado tarde, y para entonces, los muebles de cocina estaban ardiendo. Y había mucho humo por todas partes. Nos dio mucho miedo, y con los nervios, olvidamos utilizar el extintor que hay en el descansillo. Salimos de casa agachados, tapándonos la nariz y la boca, porque papá decía que así no nos intoxicábamos. Pero al hacerlo, cometimos otro error. Dejamos la puerta abierta, y el humo llegó por la escalera a otras plantas. Ana sabía que el humo mata, y que con humo en la escalera no debía abandonar su casa. Debajo de la puerta, nos contó que colocó toallas húmedas para evitar que el humo se colase en su casa, y se refugió en su habitación que da a la calle, como le habían enseñado en un curso de prevención de incendios. Mi vecino Carlos, que vive en el segundo, y que se enteró del incendio a través del telefonillo, al ver que en su planta todavía no había humo, cerró la puerta, y sin olvidar las llaves de casa para que pudiesen entrar los bomberos, y sin coger el ascensor, salió a la calle. Todos menos Ana, nos reunimos en la acera de enfrente, tratando de tranquilizarla, recordándole que no intentase escapar por la ventana, que los bomberos estaban de camino. Viendo las llamas asomarse a las ventanas de casa, papá pensaba en todos los recuerdos perdidos, y me repetía que si pudiese, volvería atrás para hacer las cosas de otra manera. Ya he visto aquí un poco todo lo que es necesario para protegernos de un incendio en una vivienda. Agradezco a la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos de la Fundación MAFRE por recopilar toda esta información y permitirme poner unos datos estadísticos que nos ayuden a protegernos a nosotros mismos. Muchas gracias y nos vemos otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!